Carta 179 A Francisco de Pípino, sastre de Florencia, y a la señora Inés, su esposa. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísimos hijo e hija en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros amantes de la virtud, pues de otro modo no podréis poseer la vida de la gracia, ni participar de la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, como nos es necesaria, debemos extirpar todos los vicios, implantar la virtud, hacer fuerza a nuestras pasiones sensibles y decirnos, antes quiero morir que ofender a mi Creador y privarme de la belleza de mi alma. Eso quiero que hagáis, carísimos hijos. Sedme espejo de virtud y poned a vuestros pies al mundo con todas sus delicias, siguiendo a Cristo crucificado. No digo más, permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.